Morelos de Nueva Cuenta es el centro del debate público al congregar a más de 1.500 empresarios, líderes de opinión, especialistas académicos y estudiantes del país en el Encuentro Empresarial 2016. Acompáñanos en la transmisión de la ceremonia inaugural por las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, jueves 10 de noviembre, 8 horas. El canal de Morelos y las emisoras de la Radio de Morelos.